Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de favoritos porque ya se ha pasado el primer mes del año, que por cierto, mucha gente aquí hay una opinión muy dividida mucha gente dice que se le ha hecho eterno pero mucha, y yo estoy en plan ¿qué dices? a mí se me ha pasado volando yo no sé si es porque me fui a Londres los exámenes, todo el estrés, me puse mala o sea, todo el mix de cosas que me pasaron en este mes, pero a mí se me ha pasado súper rápido, que ahora estoy pensando en plan de aquí dos semanas es mi cumple y es como, wow qué rápido ha empezado el 2019, ya estamos aquí, en plan, venga, vamos dicho esto, tengo aquí mi querido bullet journal con la página de favoritos, que sabéis que es la que hago cada mes pues para ir apuntando las cosas que más me gustan que, pues, eso, con las que estoy obsesionada y demás, y tenemos muchas cositas de las que hablar este mes, así que no me enrollo más y vamos a empezar esta quote no la he sacado de ningún sitio en concreto, sino que es una inspiración que me vino a mí al escuchar una canción que hablaba sobre que ahora no sé qué canción es, pero que dice que siempre tienes a tus demonios en tu cabeza y que por lo tanto al menos no estás solo y eso me hizo reflexionar, eso dice la canción, eh me hizo reflexionar y de ahí sale la quote que es you're never alone, you'll always have yourself que es verdad, es que es muy raro esto, vale pero siempre nos tenemos a nosotros mismos es que nunca estamos solos es como vale, aquí escribes esto ya estoy enferma, ya no sé qué digo no, en serio si lo piensas bien, o sea, la soledad el sentirse solo todo depende de cómo lo veas y aprender a valorar el tiempo que tienes tú contigo mismo a solas yo creo que eso es algo vital que hay que aprender a hacer y no siempre es fácil no siempre se consigue pero cuando se consigue es como que da mucho gustazo en plan el no necesitar a nadie más el saber estar con uno mismo y disfrutar de la compañía vale, no sé, está sonando muy mal esto vale, no sé esta es la reflexión quote extraña que he tenido este mes favoritos random vamos a hablar también de algunas cositas de comer y beber porque estoy ahora que me ha dado por hacerme cuando desayuno un bol de yogur con avena y frutos secos y estoy con la avena en serio que no sé me ha dado este mes tengo el antojo de avena y creo que ya me come como dos paquetes o sea no sé me ha dado mucho este mes por desayunar eso y luego también de beber aquí tengo que decir bueno que si habéis visto los vlogs de Londres ya lo sabréis las pintas de London que nos tomábamos con Alfie por favor que buenas están las cervezas estas raras importadas de en plan las belgas las alemanas yo que sé ay de verdad la cerveza es una cosa que realmente me gusta mucho y cada vez voy intentando probar diferentes tipos y sabores y tal el otro día me tomé una con Noe que era de esto es muy fuerte cerveza con sabor a churros con chocolate el sabor a churros no lo tenía chocolate sí estaba buena y luego nos tomamos una de mango esa estaba deliciosa deliciosa ya os digo si es que hay cervezas para dar y tomar y me gusta mucho probarlas y nada eso que la cerveza también es una favorita de este mes más cosas del pisito de mi casa la reorganización que estoy haciendo la office o sea la office ya os dije que al cambiar la mesa y al estar reorganizando las cosas aún no he terminado porque de hecho estoy buscando unos cuadros y quiero colgar algunas cosas entonces cuando ya lo tenga todo os haré el vídeo en plan el office tour actualizado y os enseñaré las cositas pero me está gustando mucho como está quedando y ya simplemente con el hecho de haber cambiado un poco la distribución eso ya es que me ha ayudado un montón con el tema creatividad y el dividir el espacio es como también que me ayuda a separar en plan un poco trabajo de creatividad no sé está guay o sea que la office es una de las cosas favoritas random de este mes esto va a ser completamente improvisado porque no está apuntado pero lo voy a nombrar este jersey que es una de las pocas cosas que me he comprado en rebajas este año que es gigante no sé si podéis apreciar el tamaño que tiene es del pool and beer y no sé si me costó 5 euros una cosa así es una L pero es una sudadera es súper hiper mega comfy calentita y me la pongo a todas horas ya os he dicho creo que os he explicado en algún blog que me la pongo mucho para escribir Grace porque es que estoy súper no sé es muy cómoda y me gusta mucho así que Ale favorito random como bien sabréis el año pasado tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños que era publicar un libro y salió y se publicó el diario bullet la guía que fue el proyecto en el cual estuve trabajando y que me hizo muchísima ilusión poder compartir con vosotros que me moría yo cada vez que me etiquetabais en fotos o me decíais que os había encantado o que estabais usándolo o lo que seas en serio ha sido toda una experiencia increíble entonces el día 9 de enero hizo un año que se publicó y entonces la foto que subí fue esta de aquí que es del diario bullet y la verdad es que me ha pasado volando el tiempo es como que a veces sigo sin creérmelo cuando voy a librerías y me lo encuentro y es como un es mi libro es mío está ahí fue un día especial es un proyecto que voy a recordar toda la vida porque es el primer libro que publico espero que no sea el último por favor esperemos que dentro de poco sea Grace así que bueno esa foto era la especial y esta es la favorita del mes como os dije para este año me he planteado el reto de viajar al menos a 6 sitios ya sea en plan internacionalmente o aquí por España por Cataluña por donde sea y he empezado el año o sea en enero me fui a Londres que lo habéis visto tenéis los vlogs os los dejaré arriba en las tarjetas me fui a ver a mi amigo Alfie que ya se volvía hacia Barcelona ha sido un viaje que me sentó súper bien porque venía de estar todo el Christmas Hack todos los exámenes todo el estrés y tal fue como una semana de break total o sea desconecté muchísimo no me comí la cabeza para nada dormí como una marmota de hecho metí un ataque de vagancia brutal pero bueno ir a Londres me sentó genial ver a Alfie me hizo muchísima ilusión y pasar esos días con él allí pues también estuvo muy muy guay entonces el lugar de este mes es Londres con el momento favorito del mes creo que muchos de vosotros os vais a identificar porque es que fue el momento en el cual salí del último examen de cuando hice la prueba de síntesis de comunicación y salí del examen pensando ya está fue como un tren de realidad me chocó y fue como un que solo me quedó un semestre para acabar la uni o sea esta era la penúltima vez que hacía examen fue como un y me sentí tan liberada tan happy fue como un ala se acabó porque bueno si habéis visto el study blog os lo dejo en las tarjetas estaba ya que ya no podía más que ya tenía muchas ganas de acabar el semestre estaba súper quemada estresada y era en plan ya me da igual todo ya venga pro ya se acabe así que el día que salí del examen fue como una explosión de alegría energía de todo y nada fue como un ala se acabó este mes me he leído cinco libros como sabéis terminé el año que me estaba leyendo la saga de las hermanas de Rick de Christine Fegan y tenía creo que el tres a medias o una cosa así cuando se terminó el año entonces en enero me he terminado el tercero me he leído el cuarto el quinto el sexto y el séptimo por lo tanto ya he empezado el mes bien porque ya llevo cinco libros leídos entonces luego también me he leído el libro de Conmeri la versión manga porque yo mi libro de Conmeri se lo regalé a mi madre entonces quería hacer como un poco de refrescar el método refrescar un poco para coger motivación porque quiero volver a hacerlo quizás no en plan al extremo pero sí que siento que se me han acumulado algunas cosas y necesito hacer limpieza que ya si lo hago obviamente pues ya tendréis vídeos aquí en el canal así que me decidí a comprarme la versión manga que es súper cookie los dibujos son muy cookies y me lo leí en media hora o sea no me duró nada bueno esos son todos los libros que he leído este mes luego cuando ya haga el wrap up pues los comentaré un poco más a fondo y algunas otras lecturas que he estado haciendo que no tengo terminadas que ya las tendréis en el vídeo de febrero yo no sé por qué no le hago caso a mi hermana cuando me dice las cosas porque cuando Taylor Swift sacó su álbum de Reputation yo me lo estuve escuchando y tal y como que no me gustaba no tuve una buena idea de esto y no no me gustó y ya está y me olvidé ella es súper hiper mega fan Berta es friki fan de Taylor Swift entonces ella me decía pero que no que crees que mola mucho que lo tienes que escuchar y yo total ahora creo que fue el día del fin de año sacó el Reputation Tour bueno en Netflix han hecho como una especie de documental del concierto y me lo puse a ver porque dije esta mujer siempre monta unos shows de pa qué digo esto valdrá la pena verlo y me puse a verlo y me quedé viciadísima y me encantaron las canciones total que me he comprado el CD de Taylor Swift el de Reputation y ahora estoy en plan repeat repeat ya todas todas ahí en plan non stop obviamente también estoy escuchando Shawn Mendes porque el mes que viene o sea en marzo voy al concierto porque viene a Barcelona entonces estoy ahí refrescando estudiando para sabérmelas todas bien para el concierto y luego he descubierto un chico por Spotify porque yo voy poniendo en plan lo que te hace la playsta que creo que es la radio no sé que te va sugeriendo canciones que te pueden gustar vale pues he descubierto un chico que se llama Phineas que si lo buscas por Spotify ya te sale con doble N Phineas no sé que tiene la voz de este muchacho que me vuelve loca y tiene canciones súper bonitas bueno pues estoy obsesionada con él tengo una lista ahí en plan también en bucle también en bucle bueno y aparte de este los básicos como pues BTS ZCustomers James Bay que son en plan tengo playlist y es lo que también voy a escuchar también estoy escuchando mucho a Adele me ayuda como a relajarme y cuando estoy escribiendo también me la pongo mucho pero bueno los nuevos así en plan las nuevas obsesiones son esas Taylor Swift y Phineas bueno de esta categoría también tengo varias cositas que comentaros porque cuando estuve en Londres con Alfie vimos un montón de cosas porque a él también le encanta mucho el mundo de cine y ve cosas muy random y bueno me hizo ver cosas muy random y ahora os iré comentando pero bueno ahora no sé si fuimos en diciembre o era enero ya cuando fuimos pero vi la peli de Mary Poppins Mary Poppins el regreso de Mary Poppins la fui a ver con Noe y nos encantó es muy cookie la mierda es que la vi en castellano yo quería verla con la banda sonora en inglés pero bueno fuimos a la que había aquí a la de casa la peli es súper bonita Emily Blunt lo borda lo borda pero Meryl Streep el papelón que hace Meryl Streep me encantó o sea me reí un montón muy cookie no sé iba con las expectativas muy altas no las cumplió todas pero o sea si yo me esperaba esto a lo mejor la película me dio esto o sea que de 10 me gustó me gustó mucho 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 luego con Ariel y Noe fuimos a ver Aquaman porque obviamente había que ir a ver Aquaman hombre por favor si son momoa había que ir a verlo la peli es un truño mira que yo le tengo cariño a Aquaman porque es el del mar pero a ver con Jason Momoa mejora la peli es bastante flojita la peli es flojita todo lo que es la imagen la fotografía el mundo submarino y todo esto me encantó como está todo diseñado y como está hecho o sea eso sí que me gustó mucho la trama es predecible fácil y bueno la relación entre los personajes también es como sí sí vale vale uno de los malos que es el que parece como una mosca cabezona eso es ya ahí nos estábamos riendo en el cine vale riendo de verdad y hay un momento que sale un pulpo tocando como una batería o algo así y ahí yo miraría yo ya con DC yo ya no me espero nada porque es que de verdad que Ben Affleck como Batman Batman vs Superman es como que no las únicas de DC que adoro con toda mi alma son las de Nolan las de Batman con el Christian Bale de verdad eso eso son películas por favor esta es un truñito es una peli graciosilla de humor fácil muy 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 predecible pero luego cuando ves a Aquaman salir con el traje y los guantes de fregar en ese momento de la película yo ya me estaba descojonando que estaba medio cine mirándome pero es que era por favor o sea es que no sé si os acordáis en el Christmas hack que Noe me tiñó el pelo y no teníamos guantes no había guantes en el pack de tinte entonces usamos pues los guantes de fregar y los guantes de fregar de Chris son como azul verdosos vale pues es que Aquaman llevaba los mismos guantes por favor es que le digo Noe mira pareces tú el día que me teñiste porque sale ahí con los no no a ver eso es lo que os digo hacía gracia estuvo bien pero no estas son las últimas películas que he ido a ver al cine luego con Alfie vimos la primera de Sherlock que es el Robert Downey Jr y el Jude Law por rememorar porque son películas que también son estupendas y vimos la primera de Sherlock empezamos a ver el anime de Fullmetal al que me espero el de Brotherhood creo que era y nos quedamos por el capítulo 6 o así yo creo que he visto un par más por ahí estoy luego fuimos a ver el esto no sé si cuenta si no he visto bueno si fuimos a ver el musical de los miserables lloré como una magdalena bueno yo estaba cantando casi todo el rato estábamos ahí arriba de todo también lo habréis visto en el vlog fue precioso me encantó en el momento en el que el ponín canta la canción de On Mayon que es mi canción favorita fue como mira es que se me ponen los pelos de punta solo de acordarme fue como un y estábamos ahí al verillo con las lagrimitas todo emocionados ahí fue muy 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 guay luego con Alfie también vimos una película que era Batman Ninja a ver la historia como si no me pilló mucho pero lo que si que me moló es esta es de animación es de dibujos lo que me gustó mucho es que combina diferentes tipos de dibujo de la animación y que es que Batman viaja en el tiempo hacen un salto extraño en el tiempo y acaban en el Japón feudal y toda la historia con todos los malos de Gozum o sea digamos todos los personajes de la historia de Batman pero se transportan atrás y entonces tenemos al Joker con la Harley Quinn y todos luchan entre ellos la historia empieza así que se van hacia atrás vale mola lo de situación en Japón y tal 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 al momento que aparecen los castillos peleones que aquello parece Transformers Cutre yo ya ahí me perdieron ahí fue en plan por favor y Alfie en plan Chris pero que esto mola un montón y yo ya ya pero esto que es ya Transformers Cutre extraño mezclado aquí bueno es una peli chula para ver sobre todo por eso por los diferentes tipos de dibujo que usan y porque es una es un acercamiento completamente distinto a la historia de Batman y está guay por eso ¿no? pero bueno el desenlace de la historia es como muy random en verdad otra cosa que vi de Netflix al empezar el año fue la serie de Marie Kondo que yo creo que vi como tres capítulos y dije pro ya tengo bastante porque pero visto uno visto todos porque obviamente están haciendo todo lo mismo pero ella es más mona es más cuqui cuando llega y dice quiero saludar a tu casa y se sienta ahí y todo el mundo se queda en plan what the fuck que está haciendo esta mujer pero es muy cuqui es muy mona y me gusta mucho la filosofía y la paz que transmite es súper cuqui ella bueno pues eso también lo vi en Netflix y ya la última cosa que he estado viendo y que cada vez que miro mira estaba comiendo hoy y estaba viendo un capítulo mientras estaba comiendo y he llorado como una magdalena porque estoy viendo This Is Us que ya os dije que estaba en Amazon Prime y estoy obsesionada con esta serie me encanta es preciosa o sea me toca la patata todos los capítulos acabo con súper emocionada o me río a carcajada limpia lo que sea creo que es una serie que es súper súper emocional y es muy bonita y toca temas durillos y tal que el capítulo de ver era muy era heavy era muy triste me he puesto a llorar ahí como una magdalena y así como pero me encanta me encanta esta serie me tiene enganchadísima bueno pues 2019 no empezó de las mejores de las maneras porque la noche de fin de año me puse enfermísima empecé el año como el año pasado que también estaba muy enferma a principios de año la verdad es que los dos primeros días VGT desaparecí me tumbé en el sofá estuve viendo Netflix estuve con los perros intentando pasar el constipado y en plan bueno necesito un par de días de no hacer nada después de hacer todos los vídeos del Christmas Hack de venir de todo el ajetreo de las fiestas y tal fue como que me dio un me deshinché en plan se me han acabado las pilas y me tomé esos dos días así un poco más de calma de mí para mí luego ya tuve que arrancar otra vez para terminar el semestre y demás y luego llegó Londres y es que es lo que os digo o sea Londres fue un break fue un parón tremendo pero que realmente necesitaba porque porque Londres ya os digo me dio un ataque de vagancia de que quería dormir dormí muchísimo no tuve insomnio ninguna de las noches que estuve allí de hecho al fin era en plan Cris levanta sabes en plan marmota y yo Belén y no me lo es que no me lo podría haber pasado mejor porque es que con Alfie todo sonrisa siempre ahí íbamos haciendo el panoli por la calle charlando mirando pelis hablando de libros yendo al pub porque si no sé cuántas pintas nos hemos vivido en este viaje pero Alfie menudo coma etílico llevábamos encima el día del vlog pero es lo que os digo fue súper hiper mega divertido y me me sentó súper bien fue como el fue como la calma que necesitaba rollo para arrancar bien el año y luego ya fue volver hice el examen y quité cosas del trabajo y fue como vacaciones de la uni y me quité un peso de encima tremendo así que estos primeros días de las vacaciones se me hicieron muy raros porque estaba trabajando y tal pero igualmente era como volver a sentarme al escritorio no estaba para nada inspirada estaba aún como un poco no sé estaba como bastante off choff cansada y tal seguía como estando medio enferma porque está todo el mundo constipado en serio pero todo el mundo y estoy como que me viene constipado se va me viene constipado se va bueno y he estado como así un poco rara he tenido cólicos también pero los primeros días de vacaciones fueron bueno no voy a pensar en los proyectos ni nada voy a descansar voy a hacer las cosas del trabajo me voy a tomar los días con calma voy a leer voy a ver pelis en plan relájate y luego sí que es verdad que ya después de unos días así ya me entró el mono de trabajar en mis cosas y me puse con la novela a tope que estoy estoy muy contenta con cómo está yendo Grace y os estoy grabando writing vlogs o sea que vais a tener vídeos también del tema y la verdad es que fue eso que era como que el cuerpo me pedía un dejadnos descansar al cerebro y a mí unos días por favor que esto es un machaque continuo y es lo que hice y ahora estoy a tope a tope a tope estamos más o menos a la mitad de mis vacaciones porque el 20 empieza el semestre otra vez entonces ahora estoy disfrutando de estos días pero estoy avanzando un montón con la novela con otros proyectos en los cuales estoy trabajando para que ahora cuando empiece el semestre no agobiarme con todo y bueno este semestre voy a hacer una asignatura menos porque ya solo me quedan 4 asignaturas y será el último semestre así que nada que en breve también tendréis la review del semestre porque voy a hacer la matrícula ya la última matrícula del grado todo es lo último ya es como se acaba y nada eso sería todo por el vídeo de favoritos de este mes que espero que os haya gustado como siempre os pido abajo en los comentarios recomendaciones de libros pelis música cualquier cosa que creáis que me pueda gustar dejádmelo abajo porque siempre siempre la claváis y encuentro cosas gracias a vosotros que son fabulosas pues nada que espero que hayáis tenido un enero estupendo que hayáis empezado todos los años con muy buen pie y nos vemos en el próximo vídeo adiós música música Gracias por ver el video.